¡Suscríbete! Ahora sí que llega el primero del Barça, ha marcado Matías Pascual por insistencia, permítanme que insista Cimentando el Barça este ataque mediante Nacho Lavar por el fondo Cambio de asignación, Matías Pascual la pide ante Tutti Bageli Se lleva la bola rechazada, el pase profundo y el gol Llegó el segundo, ha marcado Nil Roca La jugada salió a las mil maravillas, el corte profundísimo de Nil Roca Cancha Carlos cantó, molestando línea de pase Agustín Domínguez Hélder Núñez, Joao Hélder, otra vez Giri, madre mía, qué manopla La caza otra vez Núñez, Pagueti no se puso nervioso Cómo se iba a poner nervioso Pagueti Bargalló, ahora sí, ha marcado el Barça el tercero Madre mía, permítanme otra vez, como ya dije, en el primero Mati Pascual, Nacho Lavar Últimos 180 segundos y a descontar Nacho Lavar, rompe por la izquierda, el tiro directo de Matías Pascual Pero qué golazo, qué golazo acaba de marcar Matías Pascual Qué continuación, qué lectura táctica de Nacho Lavar Atención, Iván Morales, ojo que intenta el disparo directo Resbaló, por lo tanto, no hay segunda opción Ya se veía que iba a disparar, lo decíamos, tiene un potente chut El ex de la Lens, Lorca a la izquierda Lástima ahí Matías Pascual, parece que sea fácil y no lo es Atención, la finta de tiro se va a la izquierda A ver Pagueti, gancho de Pagueti, Guiri Otra vez Guiri, otra vez bajando la persiana el guardameta de Bagur Aproximadamente de 6'25, como pueden ver esa línea Ahora ya es de 6'75, y gol del Der Nunes Ha marcado el Der Nunes Un poco despistada la defensa del Alcoy, lo aprovechó el Der Nunes A ver Eurrola Tuti Bagheri, busca el tiro, gol Ha marcado el Alcoyano Ha marcado el Paz Alcoy Ha marcado Tuti Bagheri, el veterano A ver a Lavar Marca ya la continuidad del colegiado Lavar, inicia la conducción Busca el lanzamiento, que bien, que bien Ha conseguido encontrar el resquicio Encontrar el hueco Nacho Lavar, la bola que ha entrado Que hoy está haciendo el cuadro de Pastor Cuatro de Lorenzo Pastor Levanta, golpea a Matías Pascual ¡Qué golazo de Matías Pascual! Antes hablábamos de Osvaldo Raet Otro que también es un mago Traba el pase el San Juanino Rompe por la derecha Se apoya Matías Pascual El tiro arriba La bola redespejada Segunda oportunidad, segundo palo Yorca, gol Ha marcado el segundo tanto en su temporada particular Sergi Yorca Ha marcado el Barça el octavo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!